Más de 500 árboles fueron símbolo de un nuevo periodo ambiental para los estudiantes del Colegio El Pedral. Ellos entendieron la importancia de sembrarlos y cuidarlos porque aquí es donde se genera un ecosistema limpio y seguro. La recomendación que yo le quiero dar a los otros niños que nos están viendo, padres de familia, adolescentes y otros seres humanos, es que por favor cuidemos los árboles y los valoremos, así sea en cualquier hábitat, en cualquier lugar que estemos, y que siempre andemos sembrando árboles, que no arranquemos las hojas y no los talemos porque ellos nos brindan muchas cosas buenas. Esta institución educativa se encuentra entre los siete mejores colegios de Santander en materia ambiental, por eso promueven su cuidado. Y el apoyo al Ejército Nacional por el acompañamiento, agradecerles a todos antemano y queremos como administración municipal seguir apoyando estos procesos que tengan que ver por el medio ambiente y mejoramiento de vida. Esta sembratón estuvo acompañada del Ejército Nacional y diferentes organizaciones que también defienden el medio ambiente en este municipio. Y tenemos el sueño de que en varios años el Pedral sea un jardín, un jardín de árboles gigantes, prontosos, que nos den mucha frescura. Por eso seguimos trabajando en ese proceso. Más de 7.000 árboles se han sembrado en los últimos cinco años en esta zona santandereana.